¿Qué haces tú aquí? Yo tengo que irme. Vengo a darte una muy buena noticia, Romela. Manuela me dio un cargo en el bufete Johnson. Soy el nuevo abogado de Junto a la Presidencia. ¿Qué? Eso es imposible, eso no puede ser. Pero es. Mucho cuidado, René. Mucho cuidado porque si tú hablas, yo también hablo. Y recuerda que tú tienes muchísimo más que perder que yo. Yo no tengo miedo a ese pasado, Pamela. Vivo en el presente y quiero ser feliz. Vine porque quiero saber... ¿Cómo hiciste para convertir a Juan Coronel en mi mamá? El doctor Soriano está aquí. Pues dile que pase. ¿Qué esperas para decirle que pase? Anda y dile que pase. Que lo necesito, ya. Sí, mi amor. Doctor, que pase. Gracias. Yo creo que debería darle un tranquilizante, doctor Soriano. Está muy alterada. No, no, no hace falta. Ella tiene que aprender a controlar su ansiedad. Tantos tranquilizantes podrían ser contraproducentes. Telma, ya yo sé lo que me pasa. Así que por favor no te metas. Vente, Victorino, vámonos. Disculpen, pero ustedes por casualidad saben dónde está Doris. Lo que pasa es que necesito decirle algo. Doris ya no está. Quería quitarme a mi hijo. Imagínate tú que permitió que... Que el amante de mi esposo viniera a conocer a Juan Carlitos. Lache. Pero no sabes dónde está. O sea, no sé, en casa de una hermana, una amiga. Alguna dirección donde pueda localizarla. Victorino, no tengo idea. No me interesa esa mujer ya, ¿sí? Vámonos. Vámonos, necesito que me lleves a un parque. Yo una vez te la enseñé, pero me imagino que se te olvidó. Jamás pierdas de vista la pelota. Cuando te la lancen, tienes que verla. Porque te la pueden pegar. ¿Ok? ¿Listo? Danza la puesta. Ahí voy. ¡Pepa! ¿Los hicieron los dos, Juan? Tienes razón. ¿Mirá quién viene ahí? ¡Aquí, Ana! Esa es mi familia. Mi única familia. Ellos son los seres que más amo en esta vida. ¡Aquí va revolteando! ¡Aquí va revolteando! ¡Dios mío, qué suerte! ¡Aquí me enamoré! ¡No me lo vas a creer! Por favor, Pamela, ¿tú crees que a estas alturas del partido yo voy a creerme tus cuentos? Dime, ¿cómo hiciste para que Juan creyera que estaba divorciado? Dímelo. Dímelo. Ya sé, ya sé. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Manuela te envió. Manuela te envió a atormentarme porque sabe que hay un pasado entre tú y yo. Bueno, si te pones a analizar el asunto yo, yo no estoy interesado en que ese pasado se sepa. Ay, mentira, mentira. Si tú no tienes escrúpulos, tú no tienes alma, René. Tú eres capaz de lo que sea por dinero. Y por supuesto, como Manuela tiene bastante, entonces tú le bailas al son que ella te toque. Claro, como ella es la nueva presidenta del bufete. Está bien, Pamela. Muy bien. De todas maneras, tú sabes que yo voy a llegar al fondo de este asunto. Solo quería que tú me ahorraras un poquito de tiempo y trabajo. Eso era todo. Fuera de aquí. Fuera, fuera, fuera. Fuera de aquí. Anda a lamerle las suelas a Manuela. Anda a moverle la cola como el perro faldero que eres. Y te voy a decir una cosa, escúchame. Si tú piensas atormentarme otra vez, piénsalo dos veces. Porque no estoy dispuesta a calarme nada de nadie. Así que te vas. Yo quería decirte que me gustó mucho tu regalo. Pero yo no tengo la culpa que la maluca me lo haya roto. Bueno, mi amor, no importa. Yo te compro otro regalito. Y si la maluca me lo vuelve a romper. ¿Y qué te parece si guardamos ese regalito en casa de Ana y así nadie lo rompe? ¿Y tú vives sola? Juan Carrito, mira, ¿por qué no invitamos a Ana a jugar béisbol? ¿Qué te parece? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Vámonos! Y el lanzamiento es... Que otra vez te estoy pensando Como una mariposa en mi casa Sí señor, eso lo hace un tío mío que se llama Hansel Ay, él tiene unos ojitos verdes Pero más rico que una pesteñita Permiso ¿Qué te pasa a ti? ¿No vas más morote? ¿Tú te crees que este qué? ¿Un comedor popular? No señor Aquí quien quiere comer paga ¿Y tengo con qué? Simplemente vine a buscar mi terapia intensiva, flaquita Esa fue allá, chico Que yo ahora soy una mujer seria ¿Qué te pasa? Ah, sí, bueno, perfecto Entonces no hay documento Nada ¿Qué documento? Ay, Dios mío Un ladrón Ay, me van a dejar sin nada No pienso Darle el gusto ¿Usted por qué siempre me cae a palo? Ay, Diosito Lo maté Este documento Este documento lo redactó la doctora Virginia Revueltas En el cual señala y especifica Que quiera el señor Jairo Restrepo Única y exclusivamente para darle un hijo Claro Luego de eso Adiós lo que te pagaste Para que tú veas Dame ese papel No No, 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 no Escúchame, escúchame Jairo Si tú quieres el papel Usted me va a tener que dar lo mío, flaquita ¿Qué te parece? ¿Qué daño? Ay, no El corazón ya suena Sí Y las tripas también Sí Ay, Dios mío Está, está convulsionando Jairo Ay, Dios Ay, divino Niño Ay, estoy viendo una luz Una luz blanca Sí Y estoy dentro de un túnel Un túnel, sí Ay, Dios mío Se va a morir Se va a morir Ay, ¿qué es eso? ¿Qué estoy bien? Una puerta ¿Una? Y un viejito Con unas llaves Ay, señor mío Ese es San Pedro Ese es San Pedro Ay, doctora Ay, yo, yo, yo No me quiero ir No, 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 no No, no, no Mire, yo le prometo Que me voy a portar mejor como usted Que yo voy a tratar de conciliar Mi diferencia, ¿sí? Pero por favor Ya Chu, chu Chu, San Pedro Chu, San Pedro Chu, San Pedro No me deje No, no, no No me deje Que yo no me quiero alejar de usted Usted no se está muriendo Nada Solo que es un sinvergüenza Un animal Un tan básico Y es que usted Usted solamente sirve Sirve a palo A palo, Lina No, no, no